Una piel seca hay que hidratar. Una piel es muy grasa, hay que definir la sección sebácea. Pero ¿cómo es la solución? ¿Cómo hidratar una piel? Sabemos que el cuerpo un 70% es líquido, igual es firme, el 70% es líquido. Entonces una buena hidratación como ingesta, ingesta dos litros diarios como promedio. Menos de eso pues el cuerpo se va distribuyendo el chubido, lo que hace menos cantidad de líquido en nuestras células y esta sequedad es proactiva para que nos dé alguna secundaria resistente. Este es uno de los pilares, la hidratación. Segundo es la protección con productos hidratantes, tópicos y cremas, solo específicos para el que hay inconveniente. Lo cual se aplica una o dos veces al día a algunos jabones, incluso. Los jabones con muchos productos hílicos, con germicidas, tienen el inconveniente de secar. El jabón, por ejemplo, de ropa, no tiene el pH necesar ni más de nada. Es que cambia ese pH de la piel y lo apoya un poco más seco y le hace proclare algunas infecciones o algunos problemas tradicionales. Esos son los pilares básicos como la hidratación, temas humectantes. Por ejemplo, algunas verduras tienen antioxidantes, también favorecen a la protección de la piel de la hidratación. Y, por supuesto, la fosmoprotección indirectamente evita que la piel se agrede con la radiación y se pierde adicto. Gracias por ver el video.